Yo sé que a los mexicanos les gusta pelear. Mentiras, estoy broqueando. Yo sé que no les gusta pelear, yo sé que las veces que les ha tocado pelear es para defenderse. ¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que lo estén pasando divino, divino. ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Les cuento que por acá el clima el día de hoy está súper rico, calientito, como a mí me gusta. Y es que les cuento que yo vengo de Bogotá, es decir, yo crecí en Bogotá, bueno, nací en Santander, pero crecí en Bogotá desde que tenía un añito, prácticamente toda mi vida. Soy rola bogotana y les cuento que Bogotá tiene un clima frío, digamos en comparación con otras ciudades, no tan frío como acá. Ustedes saben que nosotros no tenemos estaciones del año, no tenemos invierno, no tenemos nieve, entonces pues porque estamos cerca de la línea del Ecuador, entonces no tenemos estaciones, pero les cuento que he aprendido a valorar el buen clima, el solecito acá en este país. Yo no soy, pues en Colombia no era mucho del sol, 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 porque como les cuento, Bogotá es muy frío, pero acá sí que he aprendido a valorar el buen clima, porque es que acá el invierno es muy duro, entonces cada vez que hay solecito trato de aprovecharlo, de valorarlo, y el día de hoy el clima está muy lindo, muy lindo, así que yo ando por acá, así, como en la casa, en shore, tranquila, relajadita. El día de hoy les traigo un vídeo muy chévere, me llama la atención el nombre, ya me lo había recomendado por ahí algunos, lo tenía por aquí en mi mente, pero dije hoy es el día, hoy es el día para reaccionar a ese vídeo y el título es ¿Por qué los gafes son tan temidos? Fuerzas especiales de México, así que chévere, este tema me gusta porque me interesa saber cómo es que está México, cómo es que México está en todos estos temas de ejército, de armada, de todo esto, porque yo sé que los mexicanos les gusta pelear, mentiras, estoy broqueando, yo sé que no les gusta pelear, yo sé que las veces que les ha tocado pelear es para defenderse, así como muchos otros países, porque ¿Quién quiere la guerra, verdad? La guerra no queda nada bueno, pero empecemos y recuerden quedarse en hasta el final porque hoy hay saluditos, hagámosle pues, empecemos con esto ya, ya mismo, a ver... Y la introducción está muy chévere de este canal, canal conocimiento Estos hombres son la élite del ejército mexicano, son lo mejor de lo mejor y por años sus misiones y operaciones se han mantenido en absoluto secreto, volviéndolos un activo clave para la seguridad del Estado mexicano. Desde su creación se han mantenido bajo un estricto velo de secretismo, pero en cada operación importante, en cada captura y en las operaciones más arriesgadas, siempre es posible ver la discreta pero vital intervención del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. Y es por ello por lo que en este video, te contaremos todo lo que necesitas saber, de esta fuerza de élite que día a día combate silenciosamente para restaurar la paz y seguridad en nuestra nación. Grupo de Fuerzas Especiales de México Oh, cuerpo No, grupo Oh, hey Anteriormente conocidos como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales o GAFES, desde 2004 es denominado como Grupo de Fuerzas Especiales de México, aunque por supuesto sigue siendo ampliamente reconocido por las siglas GAFE, aunque también los conocemos como Guaynas Verdes o Murciélagos. Estos grupos de élite pertenecen al ejército mexicano, pero se diferencian de todas las demás unidades por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones y valor, destacando sus grandes capacidades físicas, psicológicas y de combate. Todos sus elementos han pasado por un riguroso curso de entrenamiento y están especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata, para poder combatir contra cualquier fuerza enemiga. Todas sus operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos manos del ejército, incluido el presidente de la república, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El Cuerpo de Fuerzas Especiales está conformado por tres brigadas, divididas en seis batallones y tres fuerzas especiales, que son la Fuerza de Intervención Rápida, la Fuerza Especial de la Policía Militar y la Fuerza Especial del Alto Mando, dentro del ejército mexicano. Para el cumplimiento de sus misiones, el Cuerpo de Fuerzas Especiales suele trabajar en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, así como agencias de inteligencia extranjeras. Los orígenes de los GAFES pueden rastrearse hasta anteriores grupos de Fuerzas Especiales, pero son fundados formalmente en 1990 y su base fue conformada por miembros veteranos, en su mayoría oficiales con cursos de adiestramiento en operaciones y Fuerzas Especiales en el extranjero. En esencia, el entrenamiento inicial de los GAFES se basa en el de las Fuerzas Especiales Estadounidenses, en el Sarillet Macal de Israel y la Gendarmería Francesa. Fue el 16 de abril de 1998 que todo este conocimiento adquirido se unificó al crear la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, que desde el 1 de mayo de 2020 cambió su nombre a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Este centro de adiestramiento se ubica en las faldas del volcán Estacíwald y en sus instalaciones se imparte el curso básico de Fuerzas Especiales con una duración de 6 meses. Para ingresar al Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, es necesario haber pertenecido a algunas de las ramas del Ejército Mexicano por algunos años, y el aspirante deberá de estar en óptimas condiciones, físicas y psicológicas, para poder afrontar el exigente proceso de adiestramiento. En este, el aspirante aprenderá las técnicas y tácticas necesarias para operar en cualquiera de los ámbitos geográficos de nuestro país, que al ser megadiverso, implica el adiestramiento para operaciones en selva, montaña y alta montaña, desierto, operaciones anfibias y operaciones submarinas. Para garantizar un entrenamiento óptimo para sus elementos, el Cuerpo de Fuerzas Especiales cuenta con otros subcentros de entrenamiento, que representarán los diversos entornos a enfrentar. En San Miguel de los Jaguilles, en Estado de México, se entrenarán en operaciones de combate urbano. En Laguna Salada, en Baja California, entrenarán para operaciones en el desierto. En Extomoc, en Quintana Roo, desarrollarán operaciones en la jungla, anfibias y buceo de combate. Y finalmente, en el Salto Durango, aprenderán operaciones de alta montaña. Evidentemente, el adiestramiento se desarrolla en los ambientes y condiciones más adversos de nuestro país, y es una auténtica prueba de resistencia y de voluntad, que solo será superada por los elementos más aptos y calificados. Una vez superado este proceso, cada aspirante deberá elegir en qué rama se especializará, para que sus habilidades y conocimientos sean aprovechados en el campo de batalla. Los principales cursos son de operaciones de asalto, operaciones contra terrorismo, francotirador, curso de operaciones urbanas, protección de funcionarios, tierra anfibia y curso para brechadores y explosivistas. ¿Qué son brechadores? De esta manera, los nuevos miembros pasarán a formar parte de una de las dos brigadas de fuerzas especiales, o la de operaciones anfibias, y a uno de los aproximadamente 56 batallones independientes, que componen el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. Sin embargo, aún dentro de la élite, existe otro grupo aún más capacitado, conocido como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, también conocido como Grupo de Tareas Murciédago. Su propósito es asumir las misiones más complejas y arriesgadas, incluyendo misiones de rescate, contra insurgencia, contra terrorismo, contra inteligencia, y por supuesto operaciones de asalto y captura. Sus operaciones son altamente ingrasificadas, pero se les atribuye la captura de líderes de organizaciones contrarias al Estado Mexicano, y tienen la particularidad de ser una de las pocas que han cazado exitosamente a deceptores y renegados, que otorora fueron parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Su alto nivel de entrenamiento y éxitos, han convertido al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, en la única Fuerza Latinoamericana, en recibir la calificación Tier 1, o lo que es lo mismo, Fuerza de Combate de Primer Orden, a la par de la Delta Force Estadounidense, y el SAS Británico. Siendo que para muchos de los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, solo hay un honor más grande que pertenecer a esta unidad de élite, y es que tras años de servir a su nación, algunos decidirán convertirse en instructores de fuerzas especiales, entrenando a las futuras generaciones. Tres miembros. Qué chévere es su inicio y su final de edición de este canal, me gusta, enséñenme. Bueno, a ver, para estar en ese grupo de las Fuerzas Especiales de los GAFES, ustedes no pueden tener miedo a nada. O sea, ahí no hay derecho de tenerle miedo a nada, y lo peor de todo es que tienen que desarrollar todas las habilidades, pues obviamente saber nadar, estar dispuesto a lanzarse, o hacer un montonón de cosas en el aire, en la selva, en las montañas, en todas las circunstancias. O sea, cómo puede un ser humano desarrollar todas esas habilidades. O sea, muy impresionante. Obviamente con todo el entrenamiento que tienen que hacer por meses y a lo largo de la carrera, que tengan la carrera militar, porque decía que pues para poder ingresar a ese grupo, ya necesitaban una experiencia previa en algo relacionado, ¿no? En el ejército, o en lo militar, o en la... bueno, en los diferentes ramas que tiene. Muy chévere, muy interesante. Y cuando yo veía eso, se me venía un pensamiento, y es que obviamente nadie quiere la guerra, nadie quiere las secuelas y las consecuencias que hay en la guerra. Eso es algo lógico. Lastimosamente nosotros como humanidad, a lo largo de la historia, hemos tenido que librar un montón de guerras por aquí, por allá, entre... por muchísimas razones, ¿verdad? Desde las independencias hasta muchas otras razones, inclusive a nivel interno en los países. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando libró su guerra civil, que fue una guerra inclusive muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte que la guerra que tuvo para independizarse de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esto solamente me hace pensar en que todas las guerras que la humanidad ha tenido que librar, solamente deja una cosa positiva, y es justamente esto. Es ver cómo los seres humanos, incluyendo, y obviamente siendo un ejemplo, este grupo de personas, cómo los seres humanos nos llevamos hasta un límite en el cual nos forzamos y somos resilientes y decimos, y llevamos nuestras capacidades al extremo, decir, no voy a tener miedo bajo ninguna circunstancia, o simplemente lo tengo que hacer. Así tenga miedo, pero tengo que pasar y vencer todos esos obstáculos para convertirse en quien son. Pues imagínense en este grupo tan especializado que son capaces de hacer lo que sea prácticamente bajo cualquier circunstancia de admirar. De admirar, porque no es fácil. O sea, estoy segura de que las circunstancias en las cuales ellos están siendo entrenados y en las cuales ellos entrenan no son sencillas. Ustedes cuéntenme en estos temas digamos, de unirse al ejército, de unirse a este tipo de grupos. ¿Cómo funciona en México? ¿Es obligatorio? ¿También hacen redadas para coger a los pelados? Los pelados les decimos nosotros, los muchachos jóvenes, y obligarlos a ir a prestar el servicio militar? ¿Es opcional? ¿Cómo lo hacen? Ustedes cuéntenme. Yo les cuento que en Colombia es obligatorio y cuando, digamos, ya cumplen con las características de la edad mínima para, pues, poder irse a prestar el servicio militar, hacen redadas y literalmente los cogen y los suben a los camiones y quieran o no quieran, pues tienen que hacerlo. Y por eso es que allá hay algo que pueden hacer por debajito de cuerda que le llaman comprar la libreta militar. La compran, literalmente la pagan, como para decir que ellos ya fueron o ya hicieron, digamos, como su parte, ¿no? De contribuir a la nación y todo esto. Pero eso ya es algo más como por debajito de cuerda, por debajito de la mesa. Pero a algunos les toca ir. Y eso es para el camión. Le hacen el examen físico y si lo pasa le rapan la cabeza y de una pa'l monte. O sea, es algo así bien, bien complicado. Entonces, ustedes cuéntenme cómo funciona esto en México. También es así como de, venga para acá y le toca y punto. O es más flexible. A cuál es la edad que empiezan, empiezan a reclutar estos muchachos. Bueno, todo ese tema, esa área. Lastimosamente en estos grupos de ejército y de todo lo relacionado, pues en muchas ocasiones no se valora ni económicamente ni en muchas otras cosas el trabajo de estas personas, sobre todo las que tienen que vivir la guerra, pues fría y brutal, que incluso llegan con muchos daños físicos y psicológicos y en muchas ocasiones ni siquiera se les hace una retribución económica justa, ¿no? Uno lo ve en muchos países en las situaciones que tienen los veteranos de guerra y es que quedaron en cero finalmente sin nada, sin nada en todos los aspectos. Entonces, bueno, muy interesante, muy chévere, me gusta, me gusta ver, me gusta aprender, me gusta ver cómo los seres humanos podemos hacer tantas cosas a pesar de ser tan frágiles a nivel físico, pero a la vez mostrar esa fortaleza, pues que está aquí finalmente, todo está en la mente. Si creemos que lo podemos hacer, lo hacemos. Entonces, llevarnos hasta el límite de la vía. Siempre, me gusta, me gusta. Bueno, y pasemos a los saluditos y en esta ocasión voy a saludar a dos personas. La primera persona es mi amigo de Instagram, Armando Aguilar. Me dice que cuando voy a recibir un saludo tuyo, hoy, mira, aquí está tu saludito y me saluda desde San Luis de Potosí. San Luis Potosí. Chévere. Por ahí ya he tenido algunos saluditos de allá, así que muy, muy chévere. Muchas gracias por escribirme por Instagram, por Facebook, por TikTok. Yo siempre los estoy leyendo por todos lados. Y por segundo, tengo a Jesús Alejandro Vega Martínez y él me hizo un comentario en uno de los videos. Cuando yo a veces subo algún video, hago algo que se llama Premiere, que es que podemos ver el video ustedes y yo juntos y ahí a veces hacemos comentarios. Pues, tenemos diferentes comentarios de aquí para allá, de allá para acá y así sucesivamente. Así que él me hizo un comentario cuando yo estaba haciendo la Premiere de un video y dice Hola hermosa, ¿me podrías mandar un saludo desde la Ciudad de México? Claro que sí. Y él le manda un saludo a todos los colombianos, lo cual me alegra un montón que estemos como en esa conexión chévere entre países Colombia y México. Me gusta, me parece una combinación chévere, muy chévere, me gusta. Entonces, amigos, eso ha sido todo por este video. Me encantó, me encantó como siempre. Gracias por estar aquí conmigo y quedarse conmigo hasta el final. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que siempre estén ahí dispuestos a ver mis nuevos videos y listo, no más. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.